Salimos del país para poder buscar mejores oportunidades, como decía mi compañera consejera. Salimos con muchos propósitos, pero vemos la necesidad de regresar a nuestro país y servir a nuestro país. Nuestro país necesita de esos hombres, de esos consejeros como muchos que están aquí, que han prosperado, que son hombres de éxito, como usted lo ha buscado. Esta reunión coincide con el vigésimo aniversario del programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior. Como ustedes saben, en 1990 se estableció este programa para impulsar la vinculación de los mexicanos y los méxico-americanos con nuestro país. Mucho se ha logrado a lo largo de estas dos décadas, pero son muchos también los retos que enfrentamos y hemos escuchado por parte de don Alberto que hay algunas sugerencias que estoy segura que serán abordadas a lo largo de las sesiones de trabajo que tendremos el día de hoy y mañana entre todos ustedes y con distintos funcionarios. Nuestros paisanos en Estados Unidos pasan por momentos particularmente difíciles, tanto por la situación de la economía como por el resurgimiento de actitudes hostiles, fruto del prejuicio y la intolerancia, como muy bien han comentado ya doña Rosbita y don Alberto. La reciente aprobación de la ley SB 1070 en el estado de Arizona es prueba de ello. Trabajaremos sin descanso para apoyar a los mexicanos cuyos derechos puedan verse afectados y fortaleceremos los servicios de protección, asistencia y asesoría legal que proporcionan nuestros consulados en Arizona. Esta será una tarea prioritaria de la Cancillería. Estoy segura de que las reuniones de los grupos de trabajo y comisiones en sus encuentros con funcionarios federales y legisladores seguiremos construyendo un futuro de mayor bienestar para todos ustedes donde quiera que residan. Bienvenidos y mucho éxito en sus trabajos. Ante los efectos perniciosos de esta legislación, efectos desde luego que dañan a las comunidades mexicanas en Arizona, pero no sólo a ellas. He girado instrucciones a la Cancillería y a los consulados de México en Estados Unidos y particularmente los cinco que están en el estado, para que redoblen sus acciones de asistencia y protección consular, para que coadyuvemos a la organización de los propios migrantes y también para que estos consulados y la Cancillería trabajen con los abogados, consultores, con expertos jurídicos para defender los derechos de los mexicanos. Sabemos la gravedad de esta ley, la SB 1070. Pero también, amigas y amigos, pienso que esta circunstancia tan adversa tiene que ser un acicate, tiene que ser un motivo más para fortalecer y para incrementar la unidad y la organización de los mexicanos en Estados Unidos y de los mexicanos en Estados Unidos con el gobierno mexicano. Es nuestro deber actuar, actuar juntos, actuar ahora, actuar de manera coordinada. Esta situación que nos indigna y nos entristece, al mismo tiempo nos impulsa decididamente a ir más rápido, a ir más fuerte y a estar más cerca con los mexicanos en Estados Unidos y particularmente en el estado de Arizona. Gracias. 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 Gracias.